¡Suscríbete al canal! Realmente, sin dudas, una banda que tiene mayor arrastre aquí en nuestro país es Flow, que acaba de lanzar su cuarto disco de estudio llamado Universo Inverso. Mauricio Durán, estuvimos también esa noche disfrutando de ese concierto alucinante que ofrecieron en el complejo Textilia con un sistema audiovisual impecable. Veamos ahora todos los detalles en Ancort TV. Los amantes del juego no pueden perderse la fiesta que se va a estar llevando aquí el día de hoy en el complejo Textilia. Hablamos de lanzamiento del disco Universo Inverso de Flow, una importante cantidad de gente que ya se está agolpando aquí en el lugar de manera a poder disfrutar de este show de Flow. Y vamos a tratar también de hablar con las personas que se encuentran aquí. Tenemos, por ejemplo, a los fans de Luque. ¿Ustedes son de Luque? Venga, 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 venga. ¿Hace cuánto que seguías, Flow? Desde los 12 años, por ahí. ¿Te escuchaste el disco nuevo? Sí, la escuché, claro. ¿Qué te parece el disco nuevo hasta ahora? Espectacular, un tanto. ¿Con respecto a los discos anteriores, qué te parece? Me parece muy romántico, pero igual no vamos. Bueno, vamos a seguir hablando con la gente. Acá también tenemos otro amigo. Hola, amigo. ¿Cómo estamos? Decime, ¿de dónde venís? De Asunción. De Asunción. Estaba bajo la bandera de Luque. Estaba traicionando a tu ciudad. No, pero yo no, venga. Decime, ¿hace cuánto que seguías, Flow? Hace un año, por ahí. ¿Qué opinás del disco nuevo actualmente? Para mí es un buen disco. Aquí más podemos hablar. Acá tenemos ya a gente que está parada. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Decime, ¿de dónde venís vos? En Luque. En Luque. En Luque. ¿Hace cuánto que seguís a Flow? Y realmente hace como dos años, por ahí. ¿Ya pudiste escuchar el disco nuevo? Sí, sí, he escuchado durante todo un mes, más o menos, para poder, como este día tan especial, para poder disfrutar con los... Interlante de Flow. ¿Y cuál es el tema que más te gustó? La de mi congo. Y ahora mismo, Inborrable. Laverito es mejor, legal. ¿Por qué es mejor la de mi? No sé, me da esa euforia, no sé, me da, luego. Esas ansias de verlo. Ahora vos defendí por Inborrable. ¿Por qué Inborrable? Inborrable porque es un tema muy, muy melancólico, vamos a decirle, es un buen tema realmente. Bueno, hay algo que siempre ocurre en todos los conciertos y que nos tocó probablemente a todas las personas que vinimos y es la de tener que esperar acá, ante la barra, de manera a poder estar primero. Tú sí, hay gente que llega seis, siete horas antes y se aferra acá a la barra y no sale más, de manera a guardar su lugar. ¿Vos hace cuánto le estás acá? Nosotros fuimos los primeros en llegar al concierto. Y si es posible, vamos a tratar de echar esta valla. ¿Hace cuánto le estás acá esperando? A las cinco y media, por ahí llegamos. ¿Y el disco nuevo qué te parece? Excelente. Va más para un estilo diferente, pero está de puta madre. ¿Su disco también ya es fan de Flow, aparentemente, por obra de la familia? Sí, sí. ¿Hace cuánto que le siguen a Flow? Ya hace muchísimo, ya hace mucho. ¿Y se sabe los temas nuevos todavía no? Sí, un tema a lo que se sabe, me digo. Quería hablar también con la gente que está aquí debajo de la bandera. El símbolo prácticamente cambió, anteriormente era este. Y ahora vemos que cambió el símbolo de Flow anteriormente con lo que es ahora, ¿verdad? Sí, cambió totalmente. Antes era este, ahora este. ¿Qué está acá? Me gusta más esto. ¿Por qué te gusta más esto? No sé, simboliza más lo que Flow, no sé, así con lo así de Flow. Un poco abstracto también. Sí, sí, pero me gusta también la actual. ¿Usted traje dónde está la bandera? Sí, también cuando cumplió nueve años y se fue lo que puse los diez años para... No sé, me gustó más, la mitad de Atarax y la otra mitad de Tácito. ¿Ustedes de dónde vienen? Yo vengo de San Vicente, uno de más viene de Lambaré, otro viene de Mariano, en primer lugar. Ya escucharon el disco nuevo seguramente también. Sí, 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 ya escuchamos. Escuché poco, casi poco nomás conmigo. Ustedes que son fanáticos saben que hubo un tiempo en que Walter estuvo pelado. Ahora, ¿cómo le gusta más pelado con Rasta? ¿Cuál es la onda? Pero pelado le queda mejor, para mí gustó. Pelado. Sí. Y todas las lookadas de para hoy no más están así siempre. No, siempre son más... ¿Ya escucharon el disco nuevo? Sí, ya escuchamos. Buenísimo. ¿Qué les parece? Excelente. Bueno, acá atrás mío se encuentra, como pueden ver, la puerta de lo que es el backstage de Flow. Y vamos a tratar de hablar también con Walter y ver cómo se están preparando para lo que va a ser el show de esta noche. Acá están todos los equipos ya puestos, toda la gente esperando para poder entrar al concierto. Vamos a tratar de hablar con Walter. A ver, acá está, Walter. Bueno, y vamos a preguntar un poco, Walter, ¿qué tiene Flow preparado con este nuevo disco y también para toda la gente que está aquí esperando el concierto? Bueno, más que nada, vamos a mostrar por primera vez la canción es nueva. Nosotros mismos nos la tocamos todavía. Y nada, por lo que vimos, como el disco ya estaba en venta antes, parece que a la gente le está gustando mucho el disco. Así que nada, va a ser la primera vez que le tocamos este tema en vivo y ojalá que esté bueno y se divierta la gente. El show va a estar muy groso, o sea, la infraestructura está muy buena, así que creo que van a pasar bien. Hablamos con la gente también, justamente, que ya estuvo escuchando el disco y que están sus opiniones, la mayoría favorables, por supuesto, pero también dicen que hay varias diferencias respecto al disco anterior. ¿Qué es lo que está cambiando Flow con este disco nuevo? Más que nada el sonido. La esencia yo creo que era al contrario, volvimos a lo que era Ataraxia, más bien, bastante oscuro. No oscuro en el sentido de que sea, tipo, muy cruzado el disco, sino que oscuro en el sentido del sonido, de los ambientes del disco. La gente se escucha que ya está también esperando, ansiosa. ¿Hay una nueva esencia? Claro, volvimos más o menos a lo que era la esencia de Ataraxia, yo creería. Tiene un cierto tipo de oscuridad en los ambientes, aunque hay letras que son muy buena onda, los ambientes son medio oscuros. O sea, para citar de alguna manera algo similar a lo que pasa en este disco sería algo de Nine Inch Days, porque no sé, no sé, no es muy pesado, muy maquinoso, pero a la vez muy agradable escuchar. ¿Cómo siente también ya el apoyo de la gente a lo largo de estos años? ¿Fruau tiene más de 10 años ya? Tenemos 15 años, nada, y es muy loco seguir vigente. Yo creo que más que nada es por estar tocando sin parar, o sea, en 15 años nunca dejamos de tocar. Es más, el año pasado tocamos un montón. Y la gente se bancó tener que escuchar, el último disco nuestro fue hace 5 años, tanto y nada, desde el 2010. Y la verdad que estamos muy, pero muy, muy agradecidos a la gente por habernos bancado 5 años sin algo nuevo, que es muy difícil que una banda se mantenga así tocando. Ahora, con Encortuimos recorriendo conciertos prácticamente de todas las bandas nacionales, ya nuevas, antiguas. Y prácticamente no se ve el fanatismo en otros grupos, como se ve aquí el fanatismo de Flow, gente de todas partes del país, banderas inclusive, que ya están aquí esperando desde hace horas inclusive. Así mismo, no, como siempre decimos nosotros, para nosotros, tal vez no seamos la mejor banda del país, o sea, creo que no hay, pero para pensarlo no hay una mejor banda. Hay bandas que gustan más a uno y bandas que gustan más a otro, pero sí, yo pongo la firma que tenemos los mejores y los más fieles fans de todas las bandas de Paraguay, eso estoy seguro. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te vas? Calentado ya. Te quería pedir que me dé una clase rápida de... Bueno, esto es un palillo, vos agarrás esto con la mano derecha y esto con la mano izquierda y haces así. Es todo lo que hay que saber. No, 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 mentira. Una clase rápida, podés hacer tipo negras, que son estas, cheas, son estas. A ver, espera. Cintia, voy a atajar el micrófono. Negra, negra. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, seguí. Ahora corchea es entrando en una negra. Un, y dos, y tres, y cuatro, y un, y dos, y tres, y cuatro, y... Y ahora las películas se hanchan cuatro cada una. Mira. ¿Cómo está? ¿Cómo se dice dónde está? No, voy a empezar a tocar. Bueno, ahí está. Prácticamente lo que me están diciendo acá es que yo puedo reemplazarle ahora acá al baterio de los bros. Sí, sí. Sin problema. Esta noche no se pierdan, Mauricio, en la batería. Queremos saber cómo se prepara un Rockstar antes de un concierto. Sí, imaginaos, ahora van a hacer prueba de línea, que llegue todo, y ahí van a pasar la guitarra y calentamos un poquitito, entramos un poco, el tipo jugador de fútbol. Estamos viendo también que hay unas cuantas, una conservadora, comida. Sí, siempre. Por si agarra variado, le agarra variado al equipo también, para que tenga algo para comer y para entonarse muy títico también. ¿Flower generalmente entra sano o entra ya un poco más aéreo o cómo entra? No, en lo general tendemos a tocar bastante sanguíton. Para reventar un par de dirras antes y las fiestas más después. Para relajarse. Sí, porque un poco pasada la copa no nos sale bien las cosas. ¡Volvimos! 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 Gracias muchísimo, tiene problemas con la de la Asunción. Un gustazo. Gracias por estar acá. Gracias por tenernos cinco años. No es fácil, no es fácil, tu fuese de ser rock. Y ustedes hacen que no estés vivos, así que un aplauso para ustedes mismos. Gracias. 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 Al volver de la pausa hablaremos de música con el periodista deportivo Marcelo Burgos, quien eligió a su selección paraguaya de rock nacional. ¿Quiénes son los convocados? Enseguida lo sabrás.